Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. Gracias por observar nuestros videos y no olvides suscribirse en el botón rojo que encuentra aquí en pantalla. En esta oportunidad tenemos el privilegio de entrevistar a un vallecaucano. Él ha decidido venirse desde Florida hasta la ciudad de Bogotá, atravesar absolutamente toda la cordillera central y avanzar por supuesto hasta la parte más alta de la cordillera oriental para llegar a la capital colombiana. Rubén Darío Narváez Lenis, bienvenido al canal de OZ Producciones y cuéntenos si tuvo la oportunidad de ver al Papa. Pues gracias a Dios pues sí lo vi, no lo vi digamos que de un metro ahí, pero gracias a Dios tuve la presencia de poderlo ver así sea de lejos y para mí es un alegro muy grande y es una alegría muy especial que yo siento en mi corazón. Perfecto, bueno, ¿cómo se dio en usted el hecho de tomar la determinación de venirse de Florida para acá, para Bogotá, subir la línea, subir esta otra montaña de la cordillera oriental? No, pues para mí fue algo muy duro porque pues igualmente de mi mente nunca pensé que iba a vencer más que todo la línea, era algo para mí supremamente duro y con mucho esfuerzo, mucho ánimo aliando día, noche, madrugada, descansando media hora, durmiendo 20 minutos, a la orilla de la carretera es algo impresionante y pues me siento muy feliz, me siento dichoso de haber podido lograr mi objetivo de poder haber llegado a la capital y aunque no pude darle la mano al Papa, pero pues pude verlo así sea de lejos, pero eso me tiene muy contento, gracias al Señor. Muy bien, ¿desde cuándo había planeado este viaje desde Florida hasta Bogotá? Pues más o menos ese viaje lo tenía yo planeado así más o menos por ahí unos 15 días atrás porque la última vez fui a la ciudad de Buga, fui a pagar una promesa del Señor de los Milagros a nombre de mi padre y de mi madre que estaba en el cielo, pues para que me ayudaran y me protegieran en todo el camino que iba a recorrer y gracias al Señor yo sentía que ellos estaban ahí apoyándome, mi mamá dándome ánimo y mi papá jalándome el triciclo como un berraco y bendito Dios aquí estoy en la capital de Colombia. Lo han apoyado mucho allí desde una emisora en Florida, ¿no? Sí, bendito sea el Señor, he tenido mucho apoyo, he tenido un apoyo incondicional y gracias a toda la gente que de verdad me ha apoyado en este proyecto que me decidí a hacer esta gran travesía a 96.0 Plus Radio, Florida Valle que son las personas que de verdad pisaron el momento más bueno para yo poder empeñar este recorrido. ¿Qué le dice usted a los amigos de la emisora que lo están esperando precisamente para dar el recibimiento por esa destreza, por esa valentía, por ese punto honor de venir hasta Bogotá a saludar al máximo jerarca de la iglesia católica? No, pues que les digo yo a los de la emisora que de verdad vivo muy agradecido, en este momento me encuentro dichoso de haber recibido la ayuda de ellos, de haber recibido el apoyo de la emisora y de verdad que desde aquí de Bogotá yo les mando mis saludos, un cordial saludo a todos, a todos, desde el representante principal de la emisora hasta el locutor más principal ahí y en todo caso yo les agradezco mucho a todos los de la emisora 96.0 Plus Radio, a Florida Valle también les agradezco mucho y de verdad que me siento muy contento de haber hecho esta gran travesía. ¿Y aquí en Bogotá también tuvo la colaboración de alguien muy importante? Pues sí, gracias a Dios tuve la colaboración de una persona que un tiempito atrás ya me habían recomendado hacia él y ese es el señor César que me ha colaborado aquí en la estadía mientras los días que llegué, en los alimentos y con mucho esfuerzo esa persona me ha dado la mano y bendito sea el señor que es una persona muy especial, una persona llena de coraje y humildad. Gracias a la señora Gladys fue que nos enteramos de que usted venía para acá, a la paisita allá en Florida. Sí, bendito sea Dios, la vida da muchas vueltas y gracias a la paisita pues aquí estoy en cámaras, bendito sea Dios y le agradeciéndole a ustedes también por esta pequeña entrevista. Perfecto, bueno, ¿cómo fue la travesía? ¿Hasta dónde le funcionó la bicicleta, el triciclo? Porque usted me decía que se varó del contrapedal de ella. Sí, pues gracias a Dios venía muy bien, venía yo, salí de Florida, 5 de la tarde, gracias a Dios con la ayuda de la emisora. ¿Y el marta o el miércoles? Eso fue el jueves a las 5 de la tarde, salí con la transmisión de la emisora 96.0, gracias al señor, hasta la ciudad de Palmira, de la ciudad de Palmira pues ya empecé mis recorridos yo solo y poco a poco fui pedaleando, me fui motivando más, así fui llegando, fui llegando a cada corregimiento, a cada vereda, pasaba el día, ya iba cogiendo la noche y poco a poco seguí avanzando, hasta que de verdad mi ánimo siguió más adelante y tiré toda la toalla, gracias a Dios. Ah bueno, ¿pero usted le agarró la noche en carretera o en ciudades? No, me agarró la noche en carretera, es decir, la decisión mía era poder hacerle hasta el máximo y poder llegar hasta cierto punto y bendito sea Dios que todo me dio, el triciclo me dio hasta la ciudad de Armenia, de Ibagué, perdón, qué pena la interrupción, hasta la ciudad de Ibagué y en la ciudad de Ibagué pues ya tuve un inconveniente que el pelo del triciclo se me dañó y la llanta pues también estaba ya un poco jodida, entonces me tocó ya que empezar a meter el pie. Amablemente me colaboró en toda la carretera, pueden ver que tengo el pelo, lo tengo malo, no puedo frenar, entonces para toda la gente de Florida que está viendo este video, Dios me los bendiga, les agradezco de corazón a la policía nacional, al cuerpo de bomberos de todas las regiones de este lado, les agradezco porque me han brindado un apoyo. Claro, bueno, pero entonces cuando lo agarró la noche en carretera, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarse sin luz, sin agua, sin un baño? Uff, una experiencia muy dura porque pues llegando a la parte, saliendo de Uga, ya sentía ya el cansancio pues del sueño y todo, pasé el peaje de Tuluá gracias al Señor, lo pasé sin ningún problema y no, ya al último buscaba yo por la orilla de la carretera algún refugio, un refugio seguro donde no tuviera yo peligro de ninguna clase y ahí tuve una oportunidad de arrimarme a un árbol que estaba como muy poroso y gracias a Dios me arrimé ahí, bendito Dios, estaba cayendo agua, pero la Virgen es muy grande y el Señor es muy poderoso y me protegió del agua y ahí me acomodé con una cobija que llevaba y me acosté en mi pequeño triciclo porque pues esa ha sido mi aflicción desde que he trabajado en él, gracias a Dios. Bueno y en el recorrido de estos cientos de kilómetros desde el Valle del Cauca hasta la ciudad de Bogotá en Cundinamarca, ¿se encontró con gente en el camino que le daba motivación y ayuda económica de repente? Sí, gracias a Dios en la carretera se viven muchas experiencias, se viven experiencias bonitas, amargas, cualquier clase de experiencia se viven en la carretera, ya saliendo, ya amaneciendo pues gracias a Dios ya en vía libre pues es duro uno conseguir así como un momento de pronto que para parar, poder comer algo, es muy duro porque yo iba en una situación en que, como un desafío, para mí fue eso un desafío donde solamente la mentalidad mía me decía era pedale, pedale y vamos para adelante, entonces había mucha gente en el camino que gracias a Dios me brindaban agua, me brindaban un café, me decían un muchacho tome este aporte para que coma algo y eso es la virtud de todo caminante para mí que la gente lo quiera en la carretera uno. ¿A qué se dedica usted allá en Florida, en el Valle del Cauca? Pues yo en Florida, en el Valle, yo me dedico más que todo a trabajar en el comercio urbano pues en mi triciclo repartiendo remesas, en oportunidades, cuando hay oportunidades pues arreglo cualquier casa, limpiar techos, como le explico yo, por lo menos en una parte me piden que para pintar una pared, bueno etcétera, para oficios varios, en la plaza de mercado a descargar camiones, a lavar papa, a cuidar bicicletas, yo soy un muy guerrero porque gracias a Dios me crié en una tierra muy humilde y mi padre y mi mamá me criaron de esa misma manera, humilde hasta que mi Dios se acuerde de mí. Qué bueno, ¿y cree que valió la pena haber venido hasta Bogotá, haber observado al papa, escuchó la misa con atención?